Estela Maris Córdoba, interventora del Instituto Provincial de la Vivienda, destacó la importancia del relanzamiento del programa Procrear. Créditos para acceso a la vivienda, para mejoramiento de vivienda, para llevar, por ejemplo, el gas al domicilio desde la red que pasa por la calle, para la gente que a veces no ha podido instalar el gas que le está pasando por el frente y por cuestiones económicas no ha podido. Va a haber la posibilidad de adquirir un lote con servicios para el que no pueda alcanzar una vivienda. Va a haber posibilidad de mejoramiento de ampliaciones de vivienda. Es decir, son nueve líneas de crédito con una línea de microcréditos de compra de materiales hasta 50.000 pesos. ¿Y por qué digo que tiene una mirada de amplia justicia social? Porque uno si tiene un ingreso de 8.000 pesos, con un año de antigüedad en ese ingreso, ya puede ser sujeto de este crédito. Quiere decir que el Estado hoy está presente abriendo posibilidades de crédito para los que no podían tomar un crédito en forma tradicional. Yo lo que les recomiendo a todos es que puedan ingresar en la página del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Esa inscripción va a ir a un sorteo y si en el sorteo uno resulta beneficiado, se produce ya la adjudicación del crédito. En los casos de los créditos personales, como por ejemplo microcréditos, mejoramiento de vivienda, aquel que es beneficiado con el crédito se le va a otorgar una tarjeta y con esa tarjeta irá al cajero e irá retirando el dinero para la compra de materiales, por ejemplo. ¡Gracias!